Free Fire, Free Fire Free Fire es malo, no juegue Free Fire Free Fire es malo, no juegue Free Fire No juegues Free Fire No juegues Free Fire Oye, demonios, demonios que te atormentan Demonios, demonios que te atormentan Free Fire es malo, no juegues Free Fire Free Fire es malo, no juegues Free Fire No juegues Free Fire No juegues Free Fire